Normalidad se reporta en la vía entre Barranca Bermeja-Bucaramanga. El punto de la Lizama, que se mantenía bloqueado en apoyo al paro camionero, ya fue habilitado. Fueron cinco días los que este punto se mantuvo en bloqueo, en espera a los acuerdos entre el Gobierno y los transportadores. Hacia las siete de la mañana se habilitó el paso en este punto que poco a poco retorna a la normalidad en el tránsito de las vías de la troncal del Magdalena Medio II. Una vez conocidos los acuerdos, ya el incremento no será de 1.904 pesos, valor que motivó el paro. Según lo acordado, 800 pesos subirá el galón de la CPM de la siguiente manera. 400 pesos una vez firmado el acuerdo de modificación del ajuste y los otros 400 pesos a partir del 1 de diciembre de 2024. Con la firma de la resolución, el Gobierno y los transportadores pactaron el fin de las protestas y un aumento del diésel de 800 pesos. Así las cosas, el tránsito por la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga va retornando a su acostumbrado flujo vehicular. El punto de bloqueo de la Lizama se levantó.